Esto es para adelante, ¿no? Para atrás, vale. Estupendo. Bueno, ya llegamos a la última sesión de taller de la jornada y es a cargo de Fernando Gordillo, que es mi hermano, es físico de formación y profesor de tecnología en distintos sitios y es un muy buen diseñador de muchas cosas. En fin. Queda feo, vamos a ver. Bueno, pues muy buenas tardes. Para los que no lo sepáis, ha habido una serie de problemas técnicos como que a mi portátil por primera vez en la vida se le ha reseteado la BIOS sola, milagrosamente, cuando curro el ponente anterior lo ha tocado. Yo creo que debe tener algún tipo de poder mágico en la mano que es como una especie de poder mesiánico, pero bueno. Afortunadamente estamos rodeados de informáticos y de gente que sabe mucho de este tema y bueno, parece que ha revivido. De todas formas, lo bueno es que este es el taller más largo, tengo tiempo de sobra, me han comentado que se podía hacer un descanso entre medias, pero bueno, pues como hemos tenido este pequeño imprevisto, pues no vamos a hacer descanso. Ese es el premio, ¿eh? Doble sesión conmigo. Y bueno, aunque mi hermano me quiere mucho y dice que yo soy un buen diseñador, bueno, soy un diseñador totalmente novel. Es decir, yo llevo en el mundo del diseño y la impresión muy pocos meses. De hecho, bueno, la idea de esta charla y este programa surgió porque yo soy muy y cuando encuentro algo que me guste, que me parece bueno, un día le llamé y le digo, he descubierto un programa que es una virguería. Digo, esto es una pasada, digo, esto es increíble. Y ya pues, esto fue, la impresora yo me la compré en julio. O sea, fijaros el tiempo que ha pasado. O sea, a mediados de verano yo le diría que este programa era una virguería, le llamé y ya pues, un día me desperté en la huerta con unos mensajes allí en Telegram, que tienes un taller en el EDD, no sé cuánto, y yo, claro, le llamé por teléfono y digo, ¿qué pasa? O sea, es el problema de llamar por teléfono y decir que algo es bueno, ¿no? Eso es como cuando a lo mejor al año 60 uno llamó a su amigo, tienes que escuchar un grupo que es la leche, los Beatles, no sé qué. Sí, ahora ya es diferente, ¿no? Te llaman, tienes que escuchar, Rosalía, ¿quién es usted? No me llames más. Bueno, el caso, que yo vengo a hablaros de este programa, el OpenSK, y la idea de este taller es que trabajéis. Es decir, lo especifique en lo de la charla que sería muy aconsejable que la gente trayese su ordenador para que pudiese diseñar e irse de aquí con su cacharrito ya diseñado, con su aparato diseñado y además impreso, porque tenemos ahí una serie de impresoras los de sol. Bueno, yo soy físico, soy profesor de física y química. No ha venido ninguna, bueno, da igual. Tenemos las de André, André usa también una licuja suya. Bueno, otro imprevisto, pero da igual, ya vais a tener el diseño y lo podéis imprimir cuando queráis. Bueno, veis que me he traído una serie de artefactos, todos tienen en común una cosa, y es que todos esos artefactos, todos esos diseños se han hecho con este programa. No he traído nada que se haya hecho con un programa diferente, es lógico, bueno, si voy a dar una charla de OpenSK, pues no me voy a traer una cosa que se haya hecho con Inventor o con AutoCAD, ¿vale? Todo esto está hecho con el OpenSK. Habéis visto, ¿por qué todo amarillo? Bueno, no es ningún guiño a Puchimón, simplemente porque en el programa OpenSK, por defecto, el color que en el que salen los diseños es el amarillo. Digo, bueno, pues, digo ya, como yo soy un pijeras, pues, charla OpenSK, todo amarillo OpenSK, y bueno, algunas me disculpáis porque las he hecho un poco deprisa y corriendo, están hechas, la calidad es manifestamente mejorable en muchas, pero, bueno, es que aquí hay gente que sabe mucho de impresión 3D, y bueno, pero bueno, es aceptable, es aceptable. Entonces la idea está en que al final del día, después de que yo os cuente en qué consiste el programa, pues hagamos una de estas cositas, o varias, si nos da tiempo, ¿vale? La última que he hecho, que esta estoy muy orgullosa, ¿vale? Fui con mi señora un día al IKEA, y vi el nuevo soporte que han hecho de tablets y de móviles, y digo, por Dios bendito, qué cosa más tosca, qué cosa más burda. Seguro que se llama Móvilixen, y habrá ahí un escandinavo diseñando estas cosas, y dirás, paliquea, ellos lo hacen en bambú, son láminas de bambú pegadas, pero digo, esto lo replico yo con el OpenSK en cuestión de 5 minutos, ¿vale? Es exactamente idéntico, ¿vale? Y se llama, pues, el Gordigixen. Entonces, todos os vais hoy con vuestro Gordigixen, que tiene dos ranuras diferentes. No, 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 os lo vais a llevar, pues le he montado, bueno, le podéis poner el nombre, pero fijaros que se hacen cosas con este programa, bueno, vale, la ranura gruesa es la de la tablet, la fina es la del móvil, he hecho una cajita, ¿vale? Palet de D, que para el año que viene, bueno, si hay aquí alguno de los organizadores, podríamos, mira, pues esta podría ser la cajita oficial, palet de D, porque, bueno, se puede guardar más aquí un USB, que se regale. Aunque, bueno, antes de ir a una charla que han dicho, ¿alguien tiene un USB? Y yo he pensado, digo, yo tengo el mío porque tengo que guardar mi charla por si el ordenador explota. Y yo iba a decir, pues yo tengo un USB, y dijo, eso está ya desfasado, eso no vale para nada. Y digo, entonces me callé, me callé, digo, esta idea, entonces, pues, a la papelera, ¿no? Pero bueno, simplemente una corneta, ¿vale? Una corneta Chagnop NSK, entonces vais a ver por qué yo creo que este programa es una pasada, ¿vale? Por qué yo creo que hice bien en llamar a mi mano a decirle, tienes que usar esto, ¿vale? Tienes que usar esto, igual que el que llamó a su amigo para decirle que los Beatles eran una maravilla, hizo bien. El que recomienda a Rosalia hace muy mal, que yo no lo escuche, ¿vale? Pero bueno, entonces, pues, sin más dilación, pues, voy a deciros un poco cuál va a ser el orden que voy a seguir. Primero voy a explicaros qué es este programa, ¿vale? Que es Open NSK. Bueno, esto de CAD, ¿alguien sabe lo que significa CAD? Posiblemente los que seáis un poquito más cacharreros sabré que significa Computer Aided Design, ¿vale? No lo voy a decir Computer Aided Design, porque yo esto del inglés me gusta hasta cierto punto, ¿vale? Pero otra propuesta que voy a hacer, si esto queda grabado en vídeo, es que para el próximo año, ¿vale? Pues en vez de ese EDD, ese ADDE, ¿no? El Día Digital de Extremadura, lo de Extremadura Digital Day. Algunos me dirán, hombre, es que los anglosajones son los que mandan en el mundo de la tecnología, entonces, sí. Sí, pero nosotros cocinamos mejor que ellos, y si hay una feria culinaria en Londres, no le llamarán feria culinaria de Londres, le llamarán, pues, London Food Fair, ¿vale? Bueno, voy a... Bueno, en cualquier caso, CAD significa Computer Aided Design, es decir, diseño asistido por ordenador, y Open, bueno, pues significa abierto, libre, es una de las cosas buenas de este programa, de esta aplicación. Está basada en una filosofía que es la CSG, la geometría constructiva de sólidos, también estas son sus siglas en inglés, sería Constructive Solid Geometry, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito de qué va, las razones por las que yo creo que tenemos que hacer, y luego, pues, unos ejemplos de lo que podemos hacer, y a continuación, vamos a picar código, ¿vale? Porque este programa, la característica, como veréis, es que, a diferencia de una aplicación en la que yo hago clic sobre una serie de opciones o formas, aquí yo escribo, ¿vale? Por eso creo que, además, en el EDD era una buena charla, porque aquí hay muchos informáticos y si algo sabe esa buena gente, pues es picar código y utilizarlo en la potencia que permite, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es el OpenS CAD? Bueno, el OpenS CAD es una aplicación libre, es decir, su código es abierto, y sirve para crear objetos sólidos, ¿vale? mediante una geometría constructiva, que veremos en qué consiste. Educativamente, este programa, yo creo que es mejor que cualquier otro, ¿por qué? Lo iré explicando a medida que vayamos haciendo cosas, pero no sé si aquí habrá alguien del mundo de la educación, ahora está muy de moda el uso del diseño, por los profesores que creen en él, en los institutos y en los centros públicos, y yo creo que este es mejor que cualquier otro, ¿vale? Porque te ayuda al estudiante a adquirir una visión espacial, a trabajar con coordenadas, que es una cosa que, cuanto es tediosa, cuando uno ya los ve, que el X y el Z, pues es el ancho, el largo y el alto, pues ya le parece fácil, pero al principio, la primera vez que nos lo cuentan, pues parece un poco chino, ¿no? Si tienes un profesor que da la casualidad de que dibuja bien en la pizarra, pues mira, pero yo, por ejemplo, dibujo mal. Sin embargo, este programa te permite moverte, como puedes ver en el agua, por el espacio, ves los volúmenes crecer, ¿vale? Ves los objetos planos de los que proceden, los que tienen tres dimensiones, entonces es muy interesante, ¿vale? Se escribe en un editor, vais a ver lo sencillito que es, y bueno, para construir cada objeto, para hacer cada figura, cada cuerpo que queramos, lo que haremos será decirle al programa qué primitivas queremos utilizar. Una primitiva geométrica es una figura, un cuerpo, que es, digamos, nuestra base, ¿no? Una primitiva, algo de lo que viene el resto, ¿no? Como el típico chiste de la primitiva, ¿no? Echa la primitiva. Y luego serán modificadas, es decir, le diremos, muévete, rota, ¿vale? Haz una serie de... Realmente son muy poquitas las operaciones que necesitamos para construir mucho, es decir, aunque una cosa parezca compleja, realmente se necesita poco. Y bueno, esto no debe sorprendernos en el día digital, ¿no? Porque los ordenadores hacen virguerías, al fin y al cabo, con ceros y unos, ¿no? Con ceros y unos, sumas y rectas e intersecciones. Pues esto es un poquito igual. Bueno, el símbolo del OpenSK es este, y resumo un poco de qué va. El cuerpo que obtendríamos, el amarillo, provendría de una primitiva, que es una esfera, a la cual yo le he sustraído, es decir, le he quitado cilindros en las tres direcciones, ¿no? En X, en Y y en Z, y bueno, ese es su simbolito. Está disponible en todas las plataformas para todos los sistemas operativos, tanto si somos Linuxeros, como si somos Windowseros, como si utilizamos este de aquí, que es el OS X, que será el que utiliza los de Apple, supongo, ¿no? Entonces está disponible en todas las plataformas, eso es una cosa buena. Y bueno, esto que hay aquí, 20 MB de tamaño en una aplicación de diseño tridimensional, yo creo que es una cosa que ya te entra por los ojos, porque dices, ¿cómo? O sea, yo antes de que muriese temporalmente mi máquina, digo, voy a ver cuánto ocupa, no quiero que me duela, porque mi portátil es de, con el disco de estado de sólido, es decir, no tiene tanta capacidad como los antiguos, es más rápido, pero digo, a ver cuánto ocupa lo que tengo instalado de Autodesk, que es el software con el que yo diseño, 7 GB y pico. Y no tengo instalada muchas suites de Autodesk, tengo el Inventor, tengo el Mex Mixer, unos pocos más. Pero es que esto ocupa 20 MB, y es que hace cosas que yo, y llevo más tiempo con el Autodesk que con este, pero yo hay muchas cosas de aquí que con Autodesk no soy capaz de hacer, ¿vale? Y bueno, este programa es la elección de los programadores, es decir, los informáticos, que son gente que, digamos, casi filosóficamente está un poquito más alejado de lo que suele ser lo artístico, bueno, pues aquí, en este programa, gozarán, ¿vale? Gozarán porque dirán, fíjate lo que puedo yo hacer, ¿vale? Con la estructura mental que has querido, programando en X aplicaciones en distintos lenguajes, mira lo que puedo hacer y vais a ver lo sencillo que es. Bueno, al mismo tiempo que en la charla anterior, Curro nos hablaba que una de las cosas que le gustaba del Tiny Go es que el código era muy limpio, yo hago aquí mención a la importancia del orden y la limpieza en el código, ¿vale? Yo no he dado mucha informática en mi carrera, yo estudié física, tuvimos un par de asignaturas de informática en la que he programado mediante código y, bueno, la última que me la dio un informático sí que descubrí que es importante ser un poquito ordenado cuando uno hace un programa, ¿vale? Comentar los pasos que das, eso es importante porque la persona que eres cuando escribes un programa no es la misma que cuando lo relees dentro de dos años. Entonces, bueno, pues, si uno es limpito, no es lo mismo ver un código bien escrito que uno que está allí en plan de aquella manera, aunque al final funcionen igual, pero, bueno, es importante esto. Vale, ¿qué es la CSG? ¿Qué es la geometría constructiva de sólidos? Bueno, lo he explicado un poco. Es un modelo de representación, visualización y fabricación basado en dos tipos de elementos. Por un lado están las primitivas gráficas, es decir, las figuras que tendremos, que son la esfera, el cilindro, el cubo, el cono, ¿vale? Están situadas en un espacio de coordenadas 3D y además le suministramos valores de traslación, es decir, desplázate, muévete arriba, atrás, rota o escálate. Es decir, yo un cubo de unas ciertas dimensiones lo puedo escalar, es decir, hasta el doble, hasta la mitad, hasta el triple. Junto con estas primitivas tendremos una serie de operaciones booleanas. Esto alguno ya estáis desempolvando, a lo mejor si habéis dado tres de conjuntos las operaciones booleanas, la algebra de Boole, esto cuando daba aquí métodos matemáticos, sí, ¿qué era una algebra de Boole? Bueno, pues lo pongo aquí para repasar, ¿vale? Una algebra de Boole es una estructura o un sistema algebraico, ¿vale? Es decir, un conjunto no vacío, de, por ejemplo, números reales o lo que sea, personas, cuerpos, junto con un número de operaciones que se aplican sobre los elementos del conjunto. Las más utilizadas, ¿vale? Pues son la operación de suma, recta e intersección. Se utiliza muchísimo en matemáticas, que es donde lo solemos aprender, pero no se queda ahí. Es decir, la gente que piense que la algebra de Boole es una bicoca, es una cosa tediosa que aprendes cuando estás estudiando primero de física o primero de ingeniería o lo que sea. El álgebra de Boole está en todo prácticamente lo que nos está sirviendo hoy para llevar a cabo este día, ¿vale? Porque con el álgebra de Boole se construyen, por ejemplo, los circuitos electrónicos digitales. Estas operaciones del I, O, NO, no dejan de ser otra cosa que un álgebra de Boole, ¿vale? Una intersección, una suma, una negación. Esto está muy de moda, los diagramas de Ben, que se llaman también, al final son álgebra de Boole, ¿no? Digamos una serie de condiciones que cumplen los grupos de personas que... Esto ahora hay muchos memes que son así, en plan... Personas que son felices en su trabajo, personas que tienen una casa, no sé qué, y al final el medio que les intersección es nadie, ¿vale? Entonces, bueno, se hacen cosas graciosas, eso también es un álgebra de Boole. Y, bueno, los que habéis visto ya después de la electrónica habéis pasado a la digital, bueno, esto... Yo cuando buscaba la foto me daban ahí escalofríos. Eso es un diagrama de un automata de Meali, ¿no? ¿No se llamaba así, hermano? Un automata de Meali que tiene una serie... Son preciosos. Bueno, tú das eso, ¿no? Pero, claro, yo cuando vi esto digo... ¡Uuuh! Claro, es decir, construye un automata de Meali que abre la puerta de un banco, no sé qué. Entonces, bueno, pues al final eso es un álgebra de este señor que es Boole. Entonces, fijaros la importancia que tiene esto de la álgebra de Boole. Yo digo, cuidado. Aquí en la original le he puesto cuidadito lo que se puede hacer con ceros y unos, que un ordenador realmente su alma, ¿no? Su microprocesador no es una cosa que una miniaturización súper eficiente a estas alturas de la película de, digamos, álgebras de Boole. ¿Vale? Álgebras de Boole. Bueno, pues es lo mismo que utiliza la CSG. Y bueno, es un modelo muy apto, ¿vale? Para construir piezas donde, os explico aquí, que la operación de unión, es decir, la suma, consiste en unir dos cosas, es decir, suma una esfera y un cubo y tendré lo que sea. Y la intersección y la recta corresponde a la operación que los que trabajan en CNC o los, digamos, los que fabrican, pues es la operación de vaciado, ¿vale? Donde un objeto que se modela, digamos, el primero que yo escribo en mi operación Booleana, pierde material según le cuenta el segundo y los sucesivos que ponga. Es decir, a esta primitiva, ¿vale? Réstalé, tal, tal, tal y tal. Esto, bueno, esto es una representación tridimensional hecha con OpenSk, ¿vale? Donde vemos como a partir de una serie de primitivas con las tres operaciones que os he comentado, por un lado tenemos este arco representa la intersección, la U representa la unión y el menos representa la recta. Esto os sonará cuando habéis visto métodos matemáticos, Las operaciones Booleanas, donde, por ejemplo, si tenemos la intersección de una primitiva que es un cubo con una primitiva que es una esfera, pues lo que tenemos es una especie de dado, ¿no? Es decir, la intersección es la operación que mantiene los elementos comunes a esas dos primitivas a las que yo le diga. Si uno, dos cilindros, después de haber rotado uno, 90 grados, obtendría esta primera figura. Si a continuación yo le uno, es decir, le sumo, fusiono con él un cilindro que es girado 90 grados en el otro eje, obtendría esta figura y si ahora yo resto, es decir, vacío el primer cuerpo, ¿qué es la intersección de estos dos? Con el segundo obtendría eso que hay ahí, ¿vale? Esa es la filosofía del OpenSK, es decir, construir objetos a base de sumar, restar o hacer intersecciones. Parece sencillo, ¿vale? Parece, bueno, pues esto tampoco tiene mucha potencia, ¿no? Ya veréis, ¿vale? Porque si a esto le sumáis lo que se puede hacer con el código en informática, es decir, hacer bucles, jugar, ¿vale? Que unas funciones llamen a otras, vais a ver. Bueno, contrasta la CSG con otros modelos de diseño tridimensional que en principio cuando uno está iniciándose pues también conoce. El primero y más utilizado por los artistas es el de la malla poligonal o el poligon mesh, es decir, es un conjunto de puntos. Hay un programa muy conocido que es el Blender que utiliza este tipo de filosofía donde un conjunto de vértices, ejes y caras definen la forma de un objeto. En este caso veis que al final yo ahí tengo, lo que tengo son triángulos, ¿no? Caras triangulares. Bueno, pues al final si yo juego con ellas pues lo que tengo es un delfín y al final estoy obteniendo una figura muy orgánica a partir de objetos matemáticos que son triángulos. Bueno, esta es una de las filosofías que son la alternativa a la CSG y por otro lado tenemos el modelado de caja. Esto está más en desuso. El modelado de caja parte de una forma primitiva que es la forma básica, es el equivalente a lo que haría en su época Miguel Ángel o lo que hace un escultor. Tiene una forma básica y con unas operaciones sencillas por ejemplo y quitándole material pues acaba perfilando por ejemplo en este caso un busto. Es decir, esto está más orientado para un artista que no quiera en ningún momento hacer otra cosa que expresarse, ¿vale? Pero veis que con este tipo con la CSG también se pueden hacer aunque en principio parezca más técnica se pueden hacer cosas bastante orgánicas, ¿vale? Aquí tengo un bol con unas formas bastante sinuosas y bastante interesantes que te dicen bueno, ¿y esto está hecho con la CSG? Sí, ¿vale? Porque yo puedo definir funciones matemáticas muy curiosas que me dan algo bastante artístico y bastante orgánico, ¿vale? Bueno, pues estas son digamos las tres filosofías que hay para hacer objetos 3D. Vamos a la cuestión ¿por qué yo creo que hay que utilizar este programa? ¿Vale? ¿Por qué os lo recomiendo? Bueno, yo os recomiendo nuevamente las cosas que creo que son buenas, ¿vale? Hay gente que dice esto es una maravilla, yo esto no digo nada, pero yo creo que este tipo de programas, este tipo de aplicaciones son beneficiosas y hay que difundirlas, ¿vale? No es como el Facebook o el Twitter. Me dijo ella, no digas eso, no digas eso. Digo, yo creo que este, fíjate que programa es bueno, no es como el Twitter que nada más que sigue para que la gente ande para y aguantazo o el Facebook para que la gente aquí vacile de lo feliz que es, ¿no? Esto realmente es una aplicación muy buena. Yo no tengo Twitter ni Facebook. Bueno, la primera razón, ¿vale? Es que esta aplicación es libre, ¿vale? En los institutos estamos utilizando ahora muchos profesores, algunos, ¿vale? Yo hasta que he descubierto esta, el Tinkercad, algunas aplicaciones de Autodesk que en principio son gratis, lo cual no quiere decir que sean libres, porque al principio Autodesk suele tener un patrón de conducta muy gracioso que es que yo hago una aplicación maravillosa, la regalo en mi web para que la gente se la baje y luego llega un momento cuando la gente, digamos que el caramelo le ha gustado y yo le digo, no, espérate, ahora esta aplicación ya no te la puedes descargar, ¿vale? Ahora lo que tienes que hacer tú es usarla en mi plataforma digital, ¿vale? Mediante posiblemente un sistema de puntos de nube que tú adquieres para poder guardar tus diseños aquí, ¿vale? Entonces digamos que yo estaba muy contento con un programa de Autodesk que se llamaba 123D Design, que es muy parecido al Inventor pero para adolescentes, para los institutos y de repente ya ha dejado de existir, ¿vale? Luego si queréis me comentáis. No siempre es lo mismo gratuito que libre, ¿vale? Yo tengo licencias de Autodesk educacionales y porque pertenezco a Sol, pero bueno, tienen una fecha de acudicidad. Este programa, ¿vale? No vale nada, ¿vale? Es libre y además como software libre le da al usuario las cuatro libertades del Free Software que es libertad de uso, libertad para estudiarlo, libertad para modificarlo y libertad para redistribuirlo. Es decir, su licencia es Free Software bajo la GPL 2, esta famosa y bueno, económicamente si uno quiere empezar en el diseño 3D pero no quiere gastarse los miles de euros que vale una aplicación como Autocad o Autodesk y no es socio de ningún laboratorio que las tenga, digamos, durante un tiempo o un número de licencias, pues es la mejoración sin ninguna duda. Yo no he encontrado, hay otros programas libres que os mostraré si queréis también como el FreeCAD, ¿vale? Pero este me gustaba. Y además, el punto 2 que está relacionado con el 1, el OpenSCAD no limita la licencia para generar productos de uso comercial. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, he puesto aquí que no es común por estos lares perder el sueño por estas cosas. Es decir, yo tengo aquí un programa que es gratuito, a lo mejor yo no me he leído la letra pequeña y dice que bueno, que es gratuito para que yo lo use con mis alumnos o para que yo haga mis diseños, pero si yo luego voy a vender esta pieza, posiblemente, a ver, que no es que vaya a venir a mi casa la policía de la Guardia Civil y le digo a usted, del porcentaje que usted ha ganado de vender este diseño le tendría que dar un tanto por ciento a la empresa su política dice que esto es gratuito pero libre hasta cierto punto. Este no, ¿vale? Si yo quiero vender esos productos por lo que me dé la gana, puedo dormir tranquilo. Yo conozco, a ver, yo conozco a diseñadores, yo conozco a diseñadores, hombre, me tendría que dar de alta, ¿no? Como autónomo, no, por eso no lo vendo. Aquí tampoco la gente ha periodo el sueño por eso, pero yo conozco a gente que son fotógrafos profesionales que utilizan el Photoshop pirata y que se ganan la vida con eso y bueno, no creo que pierdan el sueño, pero que si hacemos las cosas bien, como Dios manda, este programa nos permite tener esa tranquilidad de espíritu. La tercera razón de peso es que es paramétrico, ¿vale? Es decir, está basado en esquemas algorítmicos con elementos relacionados que se manipulan muy bien. Además, lo que tiene el código y los algoritmos es que alcanzan una paradoja que hacer el primer diseño es muy difícil, pero luego hacer el tercero, el cuarto, el segundo, a partir del primero, digamos que cuanto más complejo es algo, más fácil es, ¿vale? Es una paradoja, creo yo. Con todos los parámetros, además, con este programa que con otros de diseño tú no sabes lo que está haciendo el programa, es decir, yo con una suite Autodesk evidentemente yo no puedo saber cómo ese software representa los círculos porque al final cuando yo tengo, por ejemplo, una curva, el ordenador está poniéndole, yo tengo la sensación de que es un círculo, pero realmente son una serie de caras y con este software yo por ejemplo le puedo decir quiero que los objetos que sean esféricos tengan tantas caras y eso me permite hacer trucos virgueros. Con el antiguo Tinkercad no se podía hacer o es casi imposible, con Fusion 360 me he informado y creo que hay una opción que se llama Facets que yo sí que le puedo decir que, oye, los círculos realmente ponle seis caras. Entonces, todas mis circunferencias las convierto en hexágonos. Eso nos permite hacer unas cosas muy chulas con este programa que ya veréis. La tercera opción veis que está relacionada con la cuarta. No es un error. ¿Por qué es bueno? Porque es paramétrico. ¿Por qué es muy bueno? Porque es que es paramétrico. Es que es paramétrico. Es que yo puedo definir que un cuerpo, yo puedo decir que quiero construir un cubo. Por ejemplo, un cubo de 3x3x3 cm. Muy bien, yo tengo mi cubo de 3x3x3. Pero, ¿qué pasa? Que con este programa yo puedo decirle, bueno, el primer lado le voy a llamar lado 1. ¿Vale? Y en principio le voy a poner que lado 1 es igual a 3. El segundo, lado 2 y la altura, lado 3. Todas 3. Pero este programa, los parámetros, vamos a ver que tiene una opción que es el customizador, el modificador. Ahora está también de moda la palabra de custom. Bueno, algo custom es algo modificado, ¿no? Con el cual, todo lo que yo defina como parámetro, puedo modificarlo instantáneamente. Y eso en el resto de programas es mucho más complicado. Aquí puedo cambiar los diseños simplemente dándole al click y vais a ver qué virguería. Es decir, puedo pasar con un jarrón que tenga una forma, por cierto, un guiño al penúltimo oponente. Estos jarrones se utilizan en las curvas de Bezier. ¿Vale? Nos ha hablado de las curvas de Bezier. Bueno, Bezier yo creo que era un americano que inventó una representación para que las curvas yo las pudiese modificar tirando de una serie de puntos, que por ejemplo en los programas de dibujo pues si yo quiero hacer una curva puedo tirar de aquí, de aquí. Entonces, bueno, pues esto se llama un jarrón de Bezier porque utilizan esa serie de curvas, algo así, ¿no? Algo así. Me suena. Y con los parámetros yo puedo modificarlos. Es decir, simplemente cambiando un 5 o un 6 en mi diseño de jarrón sinuoso, yo tengo, bueno, esos dos jarrones están hechos con el mismo código. Esos dos jarrones son el mismo código. Simplemente que mediante la definición de parámetros yo puedo decir que en vez de que la base sea de 10 centímetros sea de 11 que en vez de el punto de giro tal sea, o sea, es muy muy rápido modificar cosas y hacer un montón de historias, ¿vale? Bueno, el código para generar cajitas es lo mismo. Si yo defino cuando estoy construyendo una caja el parámetro texto, ¿vale? Yo en mi modificador de OpenSK tendré si abro la opción de customizador introduce el texto y me hace un diseño diferente en cuestión de un segundo, mientras que si por ejemplo me pongo con un programa como Autodesk Inventor que también puedo hacer una cajita de ese tipo vete al programa, ábrelo, vete al boceto, al texto, es mucho más complicado, ¿vale? Con este es muy fácil. La quinta acción es que, la quinta, digamos, la quinta ventaja es que el lenguaje es muy sencillo incluso para los que no somos informáticos, ¿vale? Para las personas normales que no somos, que no somos, ¿hay aquí algún informático? Sí, hay informáticos, ¿vale? Los informáticos son aquellos que ven más allá, ¿vale? Cuando nosotros vamos ellos vienen, ¿eh? Ellos vienen, ellos, ellos dicen, bueno, entonces pues, ellos pueden ver, ellos pueden ver una hoja de código que nosotros digamos, ¿qué es esto? ¿vale? No, no, no. O sea, yo he visto a informáticos desencriptar misterios que yo digo, pero vamos a ver, pero si esto es un programa aquí, un chorizo aquí escrito en C++ que llama aquí a una y a otro, no sé qué, ¿cómo puedes ver esto? Pues, para los que no somos informáticos este programa es muy sencillo porque su lenguaje no es, por así decirlo, de programación, es un lenguaje descriptivo, ¿vale? Es un lenguaje descriptivo con las pequeñas triquiñuelas descriptivas del inglés, ¿vale? Porque no es lo mismo describir las cosas en inglés que en español, ya veremos algún ejemplo, pero es muy fácil de aprender. Tan solo hay que pensar de arriba abajo, es decir, desde el principio de lo que yo quiero construir hasta el final, ¿vale? Todo, además, todo lo que hagamos afecta a objetos primitivos y son unas órdenes muy sencillas en plan, muévete, rota, añade, quita, ¿vale? Todo lo que hace es muy obvio y además, bueno, una cosa que no se puede hacer con ningún otro programa, ya lo comentaré, es que aquí podemos comentar nuestros diseños, es decir, yo estoy haciendo un diseño complicado y aquí yo, al próximo que lo mire, yo le estoy diciendo, oye, que esto que estoy poniendo aquí debajo es el quiz de la cuestión, ¿cómo comentas un diseño en Autodesk Inventor? Yo te puedo pasar un diseño si tienes que instalar el programa, pero ¿cómo te explico qué es lo que he hecho? Bueno, sí, a lo mejor tú puedes ir desde el final hasta el principio, pero es que aquí, o sea, un código comentado, eso vale su peso en oro, ¿vale? Porque me está explicando todo, aunque no haya sido yo el responsable del diseño, ¿vale? Eso es interesante. La sexta es que el código es muy reutilizable, una vez que yo he invertido una cierta cantidad de tiempo en hacer un lapicero, ¿vale? Puedo crearme una serie de módulos o de cuerpos interesantes que yo puedo utilizar en mis diseños a partir de ahora simplemente llamándolos, haciendo un control C y un control V, que eso es increíble. Al final acabas creándote tu baúl o tu colección de módulos, tu propia librería de cosas que has hecho tú o que han hecho otros o que te han gustado. Yo muchas cosas de las que yo hago pues simplemente me las han enseñado otros diseñadores de este programa, ¿vale? Existen inmensas cantidades de código libre en Internet para OpenSK, lo único que tenéis que decir es a vuestro a vuestro buscador Google OpenSK code, ¿vale? Y tendréis miles y miles de foros, de páginas, de vídeos, de tutoriales de gente que os enseñan a hacer prácticamente lo que os da la gana. Es decir, yo no he encontrado nada, incluso lo de las cornetas que yo digo, lo de las cornetas eso va a ser complicado porque yo sé por mi hermano que hacer una corneta en 3D es una movida porque no es una figura no es una figura obvia, es puñetera. Bueno, pues hay librerías y librerías de OpenSK de gente que hace generadores de cornetas, ¿vale? Además, que lo distribuyen, ¿vale? Libremente, hay foros, Thingiverse, que todos lo conocemos porque, bueno, es el repositorio donde cuando estás empezando con la impresión 3D buscas las cosas, yo que este año daba informática en un instituto, teníamos dos impresoras 3D, digamos que eso fue un poco la semilla de que yo empezase en este mundillo, tienes la suerte de que caes en un sitio donde la gente que está y que tiene responsabilidad cree en algo, entonces yo con mis alumnos solamente tenía una regla de oro, solamente hay una ley con la impresora 3D, chicos, podéis imprimir lo que os dé la gana, siempre que la hayáis diseñado vosotros, es decir, no me vale que os vayáis al Thingiverse y que pongáis aquí un Pikachu o que pongáis aquí un puño americano, que es lo primero que se les ocurre a los chicos en el instituto, venga, tenéis aquí una impresora 3D, ¿qué queréis que os imprima? Al principio no dicen nada, pero al final de la clase me dice uno, yo es que este fin de semana en la Feria Frejianali quería un puño americano, digo, no te preocupes, cogí, cambié, le puse filamento rosa y puse el puño americano al 10%, entonces le hice un puño americano, un colgante, digo, mira, aquí tienes un colgante roso de un puño americano para que vaya sin miedo con la Feria, me digo, maestro, maestro, digo, hombre, digo, un puño americano rosa y de colgante. Eso no lo comparte. Bueno, bueno, yo le hice el puño americano, pero claro, pero que en Thingiverse, Thingiverse ha sido uno de los motivos de la explosión del OpenS CAD porque yo creo que la mayoría de los diseños populares que hay allí están hechos con este software, ¿vale? Y ha sido un aldagonazo brutal, ha sido un empujón enorme porque claro, tú te bajas algo de Thingiverse que te gusta y que encima descubres que en esa cantidad de archivos que te vienen ahí te viene un iconito amarillo que pone .SK y lo abres y dices, ah, que resulta que yo este diseño que me encanta, lo puedo reutilizar, lo puedo modificar y puedo hacerle a mis amigos mil figuritas de estas, esto está muy bien. Entonces, bueno, pues OpenS CAD va un poco ligado, su auge va ligado al Thingiverse, ¿vale? Pues es que el motor de customización de Thingiverse que no sé si lo habéis probado porque bueno, Thingiverse Sí, pero que su motor es el de este programa, es decir, tiene un modificador, yo por ejemplo, ya que tengo el programa, pues no voy a modificar diseños en la plataforma de Thingiverse, me parece absurdo, si ya tengo el OpenS CAD, pero que es el mismo, ¿vale? Es el mismo. La octava es que está ya muy bien establecido, es decir, no es un programa nuevo, no es un lenguaje nuevo que ha surgido, lleva ya casi una década, más o menos desde que ha empezado el auge del 3D, por así decirlo, y ya tiene muchos años, hay muchas cosas, hay mucho material. A diferencia de otras, y esto lo he comentado ahí tangencialmente, puedes crear y compartir objetos de forma muy fácil, ¿vale? Y muy sencilla, es complicado compartir con el mundo un archivo de AutoCAD para que lo puedan modificar, con esto es muy fácil, si estás con un compañero trabajando al lado, oye, mira, pásame esa, vale, aquí lo tienes, control C, control V, y ya tengo su diseño escrito, vais a ver lo que se tarda, vais a ver lo que se tarda. Está muy bien documentado, vamos a ver que en la propia página del OpenS CAD tenéis un chuletario con todo lo que se puede hacer cada vez en una página, es decir, a ver, el manual del programa, y tienes ahí una chuletita, ¿vale? con lo que puedes decir, pues esto es ridículo, bueno, pues pinchas en cada una de esas y te vienen ejemplos, que pasas a tu ordenador con control C, control V, que tú mismo puedes ver cómo se utilizan en prácticamente nada, ¿vale? En Autodesk, y en AutoCAD hay tutoriales, ¿vale? Y tiene, digamos, una pequeña ayuda que venga, conéstate a internet y ponte a leer para qué sirve este botoncito, pero aquí es como, yo creo que más rápido. Y por último, ¿vale? El poder del código, ¿vale? Y aquí hay que rendirse a los informáticos. ¿Por qué? Porque el código o la informática, cuando uno la aprende, al principio te dice, pues esto no vale para nada, si esto es jugar, tú haces allí un sumatorio, haces allí, yo qué sé, nosotros cuando empezábamos con Fortran, Fortran, venga, vamos a hacer aquí un factorial, el factorial de 5, y vamos a hacer aquí un bucle de no sé qué, y tú dices, sí, está muy bien, desde luego está muy bien, pero claro, si eso lo pones, si esas herramientas que parecen inofensivas, la pones, yo creo, yo me imagino los inicios de la informática así, ¿vale? Que en los años 70, 80, todo esto nacía y la inmensa mayoría de los mortales decíamos, está muy bien, pero eso se lo pones a un informático y te hace, pues, un Mania's Mansion, te hace un juego un día del tentáculo del final, con las mismas herramientas, ¿eh? El Doom, el Doom. Claro, claro, pero que al final te dices, pero cómo puede ser que con esto que parece una chorrada, que es que me hagas aquí cuatro cosas, porque el código es muy poderoso, los que no lo conocemos bien, su poder solamente nos ilumina, así, me quema, pero que se puedan hacer cosas bestiales con muy poco, ¿vale? Con muy poco. Yo establezco la analogía con el látex, ¿vale? El látex es un editor de texto, no sé si lo conocéis, esto está hecho con látex, ¿vale? La mayor parte de las personas utilizan editores de texto, que tienen una edición directa, por ejemplo, el Word. Entonces, en el Word, si no te la han enseñado a usar bien, el Word también tiene estilos y puedes definir las cosas como un encabezado, puedes definir un pie de página, una numeración, tiene su cierta lógica. ¿Pero qué es lo que hace la mayor parte de la gente con el Word? Pues escribe como si estuviese con la Remington de hace muchos años, ahí es para hacer retorno de carropón, canto al final, es un caos, ¿vale? La edición directa de texto, como no lo hagas como Dios manda, los textos son una patata, ¿vale? Igual que para hacer un índice, pues es una chorrada. El látex es un programa que escribes código, ¿vale? Es decir, yo genero un texto diciendo cuál es el estatus de cada cosa. Esto es un título, ¿vale? El campo que viene aquí dentro es un título, el campo que viene aquí dentro es el cuerpo de un texto, tal. Entonces, al final, permite ese programa tener libertad total sobre cómo quieres que aparezca, cómo quieres que sea tu texto. Si te gusta, si os gusta la edición de texto, si os gustan los libros bonitos, bien encuadernados las cosas, el látex es lo que tenéis que utilizar, vamos a lo que utilizan las editoriales, ¿vale? No utilizan Word y no utilizan OpenOffice, no, utilizan programas de escritura con código. ¿Por qué? Porque permite hacer las cosas con un orden y con una lógica que no se puede con los de edición directa. Es decir, con un programa de diseño 3D de edición directa no se tiene tanto control como cuando tú le estás diciendo al programa qué es cada cosa y qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Bueno, estas son las razones por las que yo creo son 10, no es nada original, son 10 razones para que, bueno, el 10 es un número que nos gusta mucho, tenemos 10 de edad, ¿no? Si tuviésemos 11, pues 12, hubiese puesto 12, ¿no? Ese tiene 20, 23. Bueno, ¿qué podemos hacer con OpenSK? ¿Qué podemos hacer con OpenSK? Bueno, pues esto es el chuletario de OpenSK, ¿vale? Esto es lo que viene en la página como referencia y te dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues aquí veis lo que os he comentado. Tenéis, por ejemplo, las primitivas tridimensionales. Aquí OpenSK te dice que una esfera, todo se escribe en inglés, se define por su radio o si tú le dices que D es igual a lo que sea por su diámetro, ¿vale? En general, normalmente el radio. El cubo, ¿vale? Tú le dices el tamaño y cuál es su centro o bien puedes decirle los tres lados y cuál es su centro. Bueno, el comando center is igual true lo que hace es centrar cualquier primitiva en el origen de coordenadas, eso lo vamos a ver ahora. Esto es simplemente un ejemplo. El cilindro, ¿vale? Yo puedo hacer un poliedro diciéndole los puntos, las caras que quiero que tenga, la convexidad, eso posiblemente no nos dé tiempo a verlo hoy. Hoy nos va a dar tiempo a arañar un poquito la superficie. Yo lo que quiero es que... Yo lo que quiero, sí, yo lo que quiero es que hoy os entre un poquillo y decís, hostín, esto tiene buena pinta, o sea, es imposible que podamos ver esto, o sea, esto es para desarrollar aquí un curso chulo, pero que, bueno, estas son las primitivas en 3D, en 2D, las transformaciones que podemos hacer, trasládate, rota, escálate, ¿vale? Haz una operación de espejo, las operaciones vulvanas son estas 3, muy sencillo, unión, diferencia e intersección, y luego, por ejemplo, hay una serie de variables especiales, como por ejemplo, la $FN, que la gente le llama face number, no es realmente eso, dice aquí, número de fragmentos, en la que, por ejemplo, el programa divide las cosas que son curvas, hay algunos, algunos comandos especiales, por ejemplo, este que dice que una operación es el asterisco, esta operación no la hagas, a ver dónde he metido la gamba, porque es una cosa importante, los programas con código, no suele pasar, ¿vale? Pero se pueden colgar, yo, con este ordenador que ya está malito, pero yo he llegado a colgar el OpenSCAD, que le digo, yo lo he buscado, digo, y este programa, a ver, es que si tú le estás diciendo al ordenador que haga una serie de operaciones, que están mal, porque tú te has equivocado, y está ahí el tío calculando, pues el ordenador, pues peta, ¿vale? Es como a mí me han dicho, los Apple, eso no se cuelga, sujétame el café, ¿no? Es decir, yo, lo poco que he trabajado con Apple, yo he conseguido colgarlo de todas las maneras posibles, y digo, pero si me han dicho que esto no se cuelga, se puede colgar, ¿vale? Este programa, si le metemos alguna cosa mal, a ver, él te suele dar los warning y te dice dónde está el problema, nuevamente, pero a ver, la diferencia con, yo he llegado a colgar Autodesk Inventor, diciéndole que haga cosas muy locas, tú también, ¿no? Yo lo reconozco, me llamo Fernando y he colgado un Apple y el Inventor, ¿no? Me llamo fulanito y he colgado... Bueno, que lo has usado, quiere decir, ¿no? Que lo has arrancado, ¿no? Bueno, entonces, esto es todo lo que puedas hacer con OpenSK, ahora me meteré en la página y vais a ver la ayuda que te viene para cada cosa. Esto ya es donde empiezan a sacarle la manteca a los que saben código, es decir, haz bucles, ¿vale? Yo puedo hacer una esfera, pero si ahora yo tengo mi visión espacial bien estructurada, ahora le decís, mira, de CI igual a 1 hasta 360 con un intervalo de 20 en 20, tú te vas a ir moviendo sobre el eje X y vas a hacer una esfera, vas a ir haciendo esferas, ¿vale? ¿Eh? Te hace un anillo de esferas, ¿vale? O los que yo quiera, si yo tengo claro qué es lo que tengo que decirle al programa, que eso también se adquiere con la práctica, a ver, eso no es innato, muchas veces es ensayo y error, a ver, ahora le voy a decir que de CI igual a 1 haga tal cosa y dentro de ese bucle que de CN igual a no sé cuánto, es decir, tú puedes meter bucles dentro de bucles, puedes hacer cosas y sobre todo lo bueno es que puedes utilizar fórmulas matemáticas para hacer cosas muy complejas y figuras muy chulas, ¿vale? ¿Te lo pregunto? Sí. Luego, luego me para. Bueno, os voy a dar una serie de consejitos para utilizar este programa. Lo importante es comentar el código, ¿vale? Poniendo las barritas, yo cuando haga una cosa, si quiero recordarla, pues introduzco un comentario. ¿Para qué? Para que la próxima vez que abra ese programa o para que cuando yo se lo pase a un compañero, pues sepa más o menos qué he hecho. También es bueno al principio pues poner, pues esto, ¿qué es? Pues esto es un jarroncito, su autor es Federico Pérez de la Alpujarra, ¿vale? Tal, no sé cuánto. Eso está muy bien porque se reconoce en el, cuando hay cosas del Zingiver, se echas con OpenS CAD, muchísima gente que dice, ¡qué diseño más bueno! Pues diseño hecho por Justin Lin. Justin Lin es un tipo que vive en Taiwán que hace unas cosas que, bueno, es increíble. Y él muchas veces pone inspirado, ¿vale? En este otro diseño, es decir, te pone la página del Zingiverse de una cosa que aparentemente no tiene nada que ver con lo suyo, pero que el tío ha utilizado como corazón de su diseño. Es decir, el tío reconoce que su programa, que al final acaba siendo un jarrón ahí, una locura, está basado en, a lo mejor un posavasos que hizo otro, ¿vale? Y lo reconoce, y lo reconoce, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo tengo mucho código que está ahí, que Fernando Guardillo, inspirado en el código de este tipo, ¿vale? Las cajitas esas, las cajitas esas que pone Sol, esas, eso es un diseño del Justin Lin este que os digo. Y ese hombre hace cosas muy curiosas. Bueno, es el mismo que esto, ¿vale? Es un letrero de Sol que el tío le da, bueno, de lo que yo quiera, porque realmente lo bueno del customizador es que tú puedes poner el texto que tú quieras. La fuente... Claro, tú defines como parámetro qué es lo que quieres girar. Con la operación rotate, yo... La S te lo consigue como figura primitiva el texto, la S, por ejemplo. Bueno, lo abro, y le puedo, no solamente eso, sino que le puedo poner el tipo de letra, y le puedo poner los caracteres especiales que yo quiera, y el ángulo que yo quiera, y el ancho de la base que yo quiera, todo con el customizador, ¿vale? Entonces, es una virguería, es una virguería. Incluso, no solamente eso, sino que no hace falta ser tampoco un gran artista para hacer estas cosas. Porque, como vais a ver, el programa este tiene la opción de que si yo tengo un diseño, un dibujo vectorial, como los que se hacen con el Inkscape, este programa, yo abro ese archivo y me lo excluye. Es decir, que ya no hace falta ni que lo dibuje que en este programa. Si yo tengo algo vectorial, este programa me lo hace en 3D. Poca broma, ¿vale? Bueno, comentar el código, no vamos a empezar haciendo eso, porque nuestros primeros, para que veáis cómo funciona, primero vamos a decir esfera de 20, ¿vale? Es decir, no esfera de variable radio y luego defino la variable radio. Pero cualquier cosa que vaya a ser un número, al final, una medida, debería estar definido como una variable. ¿No sabéis lo que quiero decir? Sí, que va a ser igual, o sea, yo lo puedo decir es un cubo de 20 por 20 por 20, pero lo correcto y lo chulo y lo potente, porque si no, es que no me va a aparecer en el customizador, porque si yo no defino variables en mi código, pues al final no va a haber variables, es decir, el programa va a hacer un cubo de esta medida, pero si yo tengo yo una variable, en el customizador esa variable que yo he definido, me aparecerá con el valor base que tiene en el código y luego yo lo puedo modificar a golpe de clic. Entonces, lo correcto es eso, ¿vale? Que las cosas que vayan a ser números los nombres de las variables deberían describirlas. Yo estoy estudiando como consejos de estilo que en el poco tiempo, que yo no soy un experto en esto, ¿vale? Pero en los meses que llevo que he aprendido que son trucos importantes, es decir, si yo voy a definir una variable del radio, pues no le voy a poner azul, debería ponerle rad o radio, es decir, tiene que haber una relación entre el nombre que pongáis por una variable y lo que realmente haga. Cuidado, el código debe leerse bien, es decir, tiene que haber un equilibrio entre el punto 3 y el cuarto, es decir, si yo todas mis variables les pongo un nombre enorme, radio del círculo de la base del posavaso, cuando luego utilice esa variable dentro de una fórmula, a ver quién es el guapo que lee el chorizo de código S, porque en la consola del programa tiene una anchura finita, entonces, lo suyo es que pongáis R1, RAD, eso también es práctica, pero que si voy a utilizar sobre todo ecuaciones complejas, que es donde se le saca a este programa la virguería, por ejemplo, para hacer cosas que tengan la forma del número aureo o que sigan la espiral aurea, pues al final hay que hacer cuentas o raíces cuadradas, cosas así, pues al final, si tus argumentos o tus variables tienen un nombre largo, ponte a leer eso, cuando veas hay un cacho de operación, dirías, a ver qué era cada cosa, acorta un poco, ¿no? Consejos, ojo, ¿vale? algunos ya estaréis habituados a trabajar, sobre todo los que tenéis impresora 3D, en LG, LG, Z, pero las coordenadas, el orden, en el que las haces el programa son X y Z, además están medidas en milímetros, muchos cuando te bajas un diseño te das cuenta de que es un americano o que es un anglosajón porque te hace alguna cuenta para convertir la base que tiene el programa del sistema métrico en pulgadas, ¿vale? pero bueno, en principio este programa si yo le pongo esfera 20 me va a hacer una esfera de radio 20 milímetros, es decir, 2 centímetros. Cuando nos movamos por el programa, estemos viendo un objeto que hemos hecho, hay veces que te puedes perder, el software tiene un chivato, ¿vale? que son los tres ejes coordenados, ¿vale? X y Z y como truco para que yo no me despiste demasiado, aunque tiene botones que te permiten volver a la vista original, es que la parte positiva de los ejes aparece en línea continua, ¿vale? la parte positiva y la negativa en discontinua, ¿vale? eso es una de las cosas que cuando lo veáis en el programa pues ya no me lo tenéis que preguntar pero os lo digo ahora. Cuando tenga una línea de código al final de cada línea que pone punto y coma, las reglas de este programa son muy pocas, ¿vale? Punto y coma al final de cada línea pero ojo, no después de comandos que me dicen que haga algo sobre lo que viene después, es decir, si pongo traslada no puedo poner un punto y coma después de la orden traslada, sino traslada el cubo y luego ya punto y coma. Son cosas que algunos me diréis, ¿esos de cajón de madera de pino? Bueno, lo digo, ¿vale? Cuidado con el orden, hay que pensar un poco en inglés, o sea, si yo quiero esto de rojo, aunque el programa normalmente pinta en amarillo, si a uno no le gusta el amarillo, ¿vale? porque es un color que tampoco, tú puedes ponerle el color que quieras, es decir, si has hecho un cubo y la has pintado de rojo, bueno, pues traslada el cubo rojo, eso es lo que diríamos en español, ¿no? traslada el cubo rojo, pues aquí sería traslada, translate, red, cube, ¿no? Ellos el adjetivo lo ponen en un orden diferente que nosotros, yo diría, me he comprado una casa grande, ellos dirían, pues me he comprado a big house, una grande casa, ¿no? Pensad un poco en inglés y tened cuidado con eso, muchas veces también las palabras, cuando rotar es rotate, ¿vale? traslada, traslada es translate, ¿vale? Simplemente cuidado con eso. Cuando yo empiezo a construir un cubo, por ejemplo, si yo le digo que construya un cubo del lado 20, el programa lo va a empezar a construir a partir del origen de coordenadas, es decir, en la dirección positiva tanto del eje X como del Y como del Z, ¿vale? Es decir, vamos a la parte positiva. Si yo quiero que mi diseño esté centrado, que su centro de masas, su centro de gravedad, esté en el origen del sistema, tengo que decirle dentro de la figura el código center igual true. Es decir, activa la opción verdadera, ¿no? De que esta figura esté centrada en mi origen, no construida en la parte positiva. Eso vamos a ver ahora cómo funciona. Luego, cuando estéis haciendo algo, lo bueno de este programa es que vosotros escribís código y vais a estar continuamente dándole al F5. ¿Por qué? Porque F5 lo que hace es que previsualiza, es decir, ejecuta ese código y hace una primera vista, una primera simulación de lo que estáis haciendo ahí. F5, ¿vale? Porque luego existe la F6 que dice, bueno, pues al final es lo mismo, ¿no? Yo veo que el efecto es el mismo. No tarda lo mismo, no es lo mismo previsualizar que renderizar, ¿vale? La acción de renderizar o render, los que utilicéis software de diseño 3D, el render lo que hace es que ya te hace visible, digamos, para el eje humano, a partir de información digital, un modelo que ya está disponible para ser exportado, por ejemplo, para imprimir en STL en una impresora 3D, ¿vale? Pero que el render, el renderizar, tarda más. Entonces, si yo todavía no estoy seguro de que este diseño ya quiere un STL, pues evidentemente no lo renderizo, solamente lo previsualizo, ¿vale? Y poco más voy a contaros. Bueno, estos serían ejemplos de cuerpos, ya hechos, de operaciones sencillas, de operaciones sencillas. Las órdenes, como trasladar o rotar, van seguidas de paréntesis, y los objetos entre llaves. Solamente se utilizan este tipo de símbolos, ¿vale? Paréntesis para las órdenes, llaves para las operaciones y corchetes, ¿vale? Para las coordenadas, para X y Z o para los tamaños. Entonces, simplemente teniendo cuidado con eso. Nuestro primer cuerpo sería, pues eso, el eterno cubo de 2 milímetros de lado, ¿no? Diría la operación QV, que es una primitiva, mi X2, mi Y2, mi Z2. Comentaría mi línea, porque es mi primer código, estoy muy contento, crea un cubo, ¿vale? Que al final es un prisma, ¿vale? De 2 milímetros de lado. ¿Por qué digo eso? Porque realmente, si yo en vez de decirle, aunque el comando sea el mismo, cubo, le digo que los lados sean diferentes, pues puedo hacer prismas, ¿vale? Que no tiene por qué ser el ancho igual que el alto igual que el largo, puedo hacerlo con distintas dimensiones, ¿no? Si realmente es un cubo y todos los lados van a ser iguales, pues yo puedo omitir las dos últimas coordenadas y decir simplemente QV2, ¿vale? Esto es un pequeño atajo, en vez de decirle entre corchetes 2, 2, 2, pues simplemente 2. Segunda operación, que ahora la vamos a hacer, quiero trasladar mi cubo 4 milímetros en el eje X, pues ya tendría dos cosas, ¿vale? Tendría por un lado que decir la operación traslade, ¿vale? Primera, la coordenada, ¿cuánto me quiero mover? En el eje Y y en el Z no me quiero mover nada, pero en el X me quiero mover 4 milímetros, pues trasládate 4 en el X y haz un cubo del lado 2. Si ya quiero hacer un prisma, pues 2 por 3 por 4 centímetros. Eso serían los primeros ejemplos. Segundo tipo de cuerpo, un cilindro, ya he hecho un cubo, ahora voy a hacer un cilindro. Un cilindro es un poquito más complejo, el comando para el cilindro, uno de ellos, porque vais a ver que existen comandos que tienen como más cosas y tendría que ponerle más información si quiero que estén un poco modificados. Si quiero hacer un cilindro, lo primero que le tengo que explicar es cuál va a ser el radio de su base inferior, el radio de la base superior, esto va a ser un cilindro regular con la misma base arriba y abajo, lo siguiente es la altura, lo siguiente que le digo es que ahora ya quiero que esto no esté construido a partir de cero, sino que esté centrado, ¿vale? El centro de masas del cilindro en mi origen. Entonces tendría que poner el comando center igual true. Y aquí ya empieza a jugar para que lo veamos. Lo que voy a hacer ahora por rapidez, porque nos queda media hora que nos va a dar tiempo a hacer muchas cosas, pero por rapidez es que voy a ir cogiendo código para no tener que escribirlo, voy a ir copiando y pegando de la presentación al programa, ¿vale? Y os digo lo que va haciendo cada cosa. El face number, recordad que es el número de caras que los cuerpos que son circulares tienen, crea un cilindro centrado en el origen. Imaginad que ahora yo quiero hacer un cono. Bueno, pues el cono, del mismo modo que el prisma se hace con el código del cubo, un cilindro es un cono cuya base superior tiene un radio cero, ¿no? Entonces, pues obviamente si yo quiero hacer un cilindro, si yo quiero hacer un cono, es un cilindro con el radio inferior, lo que sea, el superior es cero, su altura es tal, ¿vale? Un cono es un cilindro con la segunda cara nula. Yo esto me lo iba comentando cuando iba aprendiendo, tal. Si ahora lo que quiero hacer es rotarlo, hacer un segundo cilindro, pues yo, imaginais que yo quiero hacer ya un objeto que sea un poco raro. Es decir, quiero hacer una especie de bola con pinchos. Una bola con pinchos, al final, pues son cilindros que salen para todos los lados, ¿no? Bueno, pues yo haría mi primer cilindro y luego si quiero hacer un segundo que esté girado con respecto al primero, pues tendría que, en el eje Z, por ejemplo, girar 90 grados. En este caso, los ángulos se miden en el sistema sesagesimal, que es el que estamos acostumbrados, ¿vale? De 0 a 360. Aunque en ciencia se miden los ángulos en radianas, aquí se utiliza el sistema más común que es el sesagesimal. Y, bueno, vamos a ver, vamos a hacer nuestra bala de pinchos para que veáis cómo sería rotando en todos los ejes. Y por último, y ya creo que voy a acabar, es empezar a jugar, ¿vale? Nuestras primeras operaciones, es decir, una vez que ya se hacen cuerpos básicos, es jugar con ellos. Lo primero es, úneme, ese porcentaje, si yo quiero hacer una cosa y otra a la vez y quiero que una me la sombré, pues utilizo el código porcentaje que lo que hace es ponerme en un color diferente ese cuerpo para que yo vea cómo queda, para hacerme una idea, porque muchas veces cuando estás uniendo cuerpos no sabes hasta dónde llega uno o si está a punto de ser por el otro lado. Entonces, este programa me permite, como al final lo pinta todo de amarillo, si le doy a la opción de sombreado, pues sea hasta dónde llega este y sea hasta qué profundidad estoy haciendo el agujero, si estoy haciendo un vaciado, eso es útil. Yo con el Autodesk muchas veces hago una operación y me tengo que poner para arriba y digo, ¿a ver dónde he hecho los boquetes? ¿Llega? ¿No llega? Aquí digamos que lo ves bien. Y bueno, hay otro que también es que en vez de sombrearlo lo resalta en rojo, ¿vale? Pero bueno, entonces une un cubo de 20 por 20 milímetros y 4 de altura que esté centrado con una esfera, ¿vale? Y vamos a ver cómo son las distintas operaciones. Bueno, pues vamos al lío, vamos al lío. Este es el programa que ahora lo voy a abrir. Es muy simple, o sea, el programa es limpísimo. Tiene una consola para escribir, el previsualizador y si hemos definido parámetros, pues le damos a que abra aquí el customizador para ver lo que podemos hacer. Pues venga, ¿lo tenéis abierto? Estupendo. Y esto ahora, ¿cómo me salgo de aquí? Ahí va. ¿Veis lo que veo yo? ¿Por qué no veis lo que veo yo? Ah, vale, porque tengo que... Vale, que es la pantalla, es una extensión de mi pantalla, ¿no? Bueno, cuando abréis el OpenSK, por primera vez, os aparece algo así. ¿Queréis crear un cuerpo nuevo? O, si yo quiero aprender por mí mismo, el programa tiene una serie de ejemplos aquí ya que son muy útiles, ¿eh? Solamente para aprender a utilizar pues los puntos básicos, las funciones, en modo avanzado, por ejemplo, imagina que es el primero. Vale, y ahora tengo que venirme para acá. Esto tiene una resolución diferente en mi pantalla, entonces lo que voy a hacer para que lo veáis, voy a cerrar esto, va a ser complicado que veamos, porque aquí, este código es corto, pero bueno, voy a cerrar la consola, que aquí no me es útil. Bueno. Si estáis habituados a los programas de diseño tridimensional, ¡uh, qué sensibilidad! Como estaba más chica, los botones del ratón con OpenSK, bueno, esto es lo que os he comentado, yo estoy en, en, el eje X, ¿cuál sería? Bueno, pues este es mi chivato, lo que me está diciendo los ejes que aparecen aquí, el paralelo, que sería este, es el eje X, ¿vale? Cuya parte positiva, como está en continuo, sería esta, el Y, que aquí se confunde, pues parece que parece que viene aquí, es este que está aquí, y el Z es el superior. Si yo hago clic en un punto con el botón izquierdo del ratón, lo que hago es rotar en torno a ese punto, ¿vale? Rotar en torno a ese punto. Si utilizo por contrario el botón derecho, lo que yo hago es desplazarme a partir de ese punto, ¿vale? Esto hasta que uno se habitúa al, se puede configurar, ¿vale? Hay gente que está acostumbrada, por ejemplo, en Blender, pues no, pues yo es que utilizo el del medio para tal. La rueda del medio lo que hace es ampliar adelante y atrás si yo pulso o bien en continuo si yo la dejo pulsada, ¿vale? En cualquier caso, imaginaos que nos hemos perdido y estamos aquí, he ampliado, no sé dónde estoy. Bueno, pues el programa tiene aquí una opción que, oye, vuelve a la vista original, ¿vale? Vuelve a una visión, no sé, no puedo enseñar aquí todas las que tiene, pero bueno, aquí el programa tiene una serie de vistas por defecto, que son, bueno, pues desde un lado, que además te dice, desde el frente, ¿cómo se vería esto? Desde el frente, ¿cómo se vería desde atrás? ¿Vale? Por defecto, él utiliza esta perspectiva, ¿vale? Si quiero volver a ella, es una perspectiva parecida al dibujo, tiene otra que es la ortogonal, que es muy, muy similar, y luego, bueno, pues yo puedo decirle que me quite, por ejemplo, que no me ponga los indicadores de escala, que no me ponga mis ejes, esto ya es un poquito hardcore, sobre todo al principio, uf, ¿dónde estoy? Y luego, hombre, si uno ya es un poquito más ingenieril, pues que le muestre ya los bordes y las zonas, pero bueno, esto yo, en principio, esta se la tengo quitada, ¿vale? y los indicadores de escala. Entonces, bueno, este que es el primer programa sencillo, lo que está haciendo es ejemplos de unión, ¿vale? De intersección y de diferencia, donde este primer ejemplo sería la unión de un cubo del lado 20, ¿vale? Perdón, del lado 15 con una esfera de radio 10. Si yo, por ejemplo, modifico esto, digo, pues no, lo que quiero es que sea una esfera de 15. ¿Qué está pasando? Bueno, le doy a previsualizar, vale, estupendo. ¿Vale? Entonces, lo voy modificando, no sé por qué, porque sale aquí como, código aquí como en plan, no sé. ¿Eh? ¿Que mueva la ventana? No sé por qué me aparece aquí esto. Espero, espero que no, espero que sea solamente en el ejemplo de esta gente, porque si, si, si me escribe, si me escribe las cosas encima como las máquinas de escribir, en mi pantalla no pasa eso, Pero es que aquí en el, bueno, voy a abrir uno nuevo. ¿Aquí? ¿Cómo se hace para cambiar la resolución del cañón o es la misma? Configuración de pantalla, seleccionar y organizar pantallas, es que tengo ahora mismo dos. Bueno, voy a probar, a ver, como esto está aquí, presentación, ¿lo tenéis abierto ya todos el programa? ¿Lo tenéis abierto? Vale. Bueno. Pues lo primero, fuera. Vengo aquí. El primer ejemplito que, jolín, pero ¿por qué? ¿Por qué me sale el paréntesis en la unión? Es que no sé cómo cambiar la resolución, en mi portátil sale perfecto. Espérate, a ver, un segundo. Si cierro aquí y le doy a personalizar, configurar. ¿Tienes que configurar el teclado? No, no, el teclado no, será en todo caso la pantalla, ¿no? Para que tenga menos solución. Segunda pantalla. Segunda pantalla, ¿y a qué le doy? Aquí, vale. A ver. A ver. La garfa, la garfa. Eso se ve muy chico. ¿Eh? Me voy a reventir. 800 por 600. Es que se mezclan unos símbolos con otros. No está pensado esto para... ¿Puedes decir el tamaño de la fuente de la letra? Puede, sí, claro, la configuración puedo hacerlo. A ver. Sí. Ver. Eh, 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 eh. Espérate. Eh, 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 eh. Preferencias. Abajo, abajo. Disminuro el tamaño de la fuente. Ahí. Pero es que sigue saliendo la... Es que sigue saliendo ahí las comas en mitad de los números. Menudo, menudo rollo. A ver, qué feo. No, no, si es que no... A ver, que es que... No, no. No, no, si... No creo que tenga que ver con eso. A ver, voy a intentar seguir cambiando. Bueno, esto cuenta como el descanso que no hemos tenido, ¿eh? Mientras, mientras coloco esto como Dios manda. Configuración de pantalla. Es raro, es raro. A ver. ¿Es la segunda o la primera la que tengo que cambiar? Si pongo 1400 por 1050... A ver, voy a moverlo. Aquí se vería bien. En mi ordenador se ve perfecto. Lo pasa en la de aquí. O sea, lo puedes arrastrar de un sitio a otro. No, pero eso es lo que estoy haciendo. Mira. En este lado se ve bien. Mira. Pero trátalo para este lado. ¿Qué? ¿A poco se ve bien? No, aquí sí. Vale, pasa el lado. O. Magia. Vale. Ahora sí. ¿Habéis descansado? Bueno. Entonces no descanso. Bueno, entonces... Si queréis, os doy tiempo para que pongáis ese código sencillo. Veis que lo que he hecho ha sido control C, control V con respecto al de mi presentación. ¿Vale? Operación unión. Paréntesis. Abro llave. Y ahora un cubo que voy a colorear de gris de 2 cm por 2 cm por 4 mm. No sé por qué tengo esa altura tan pequeña. Centrado. ¿Vale? Porque las esferas, las esferas por defecto son centradas en el origen. ¿Vale? Con una esfera de 10 cm. Entonces ahora yo pulsaría mi F5 o bien este botón de aquí que es el previsualizar. Click. Y veis que esa es nuestra primera operación. Si yo simplemente le quito el porcentaje al cubo, joder, no hago nada diferente, solamente hago que no aparezca asombrado. Lo que pasa es que esto, si hago cosas ya más complicadas, me va a dificultar lo que he dicho antes. Vea hasta dónde llegan las cosas. ¿Veis que...? ¿Y por qué? ¿Es cuando lo modifico? Bueno, no pasa nada. Porque lo que hago es que... Voy a ir, vení. Voy a ir, vení con una canción pop. Vale. Bueno, en principio, ahora... ¿La habéis escrito todos? Bueno, modificar el tamaño es muy fácil, ¿vale? Si yo en este caso... Pues ahora lo que voy a decirle es que en vez de eso me haga un cubo de 8. ¿Vale? Otra vez se me ha vuelto ahí el santo al cielo. Pero bueno. Ahora sí que me interesa. Ahora sí. ¿Holi? ¿Por qué puede duplicar el derecho en la pantalla? Vale. Por lo mejor así... Le doy a personalizar, ¿no? O a... En personalizar o en configuración. Varias pantallas, extender... Duplicar. Conservar, ¿no? Vale. La madre que lo trujo. Bueno, ahora parece que se ve un poco mejor, pero si lo extiendo, como me dijo el compañero que se fue al principio, pierde lateral. Mi pantalla, por lo que sea, no se ve hasta el final, pero bueno, me voy a quedar aquí, sí. Ahora la prueba del 8. ¿Qué pasa si lo modifico? Ahora se ve bien. Estupendo. Ah, pues ya está. Maravilloso. Bueno, pues ahora vamos a ver la diferencia de cuál sería la intersección, por ejemplo. O la diferencia. Tened en cuenta que cuando yo hago una diferencia, lo que yo ponga en primer término es aquello a lo que le resto o a lo que le quito. ¿Vale? Mientras que lo que ponga a partir de ahí es lo que estoy eliminando. Por ejemplo, si ponéis difference... Y le dais a vuestro previsualizar, veis que lo que estoy haciendo ahora es restarle a ese cubo, ¿vale? La esfera. Me quedaría ese pequeño anillo. Si ahora lo que os pide el cuerpo es, bueno, ¿y cómo será la intersección? Bueno, pues la intersección conservaría los elementos comunes a la esfera y a ese prisma, a ese prisma bajito. Sería una moneda. Realmente sería un cilindro, ¿no? Si hago la intersección ahora, me quedaría con una moneda. Una moneda, además, con un canto redondejado. ¿Vale? Ese sería nuestro primer ejemplito, ¿vale? Es el ejemplo más sencillo que hay. Bueno, más ejemplos. Estos son los ejemplos que tengo de la presentación. Vamos a hacer el cuerpo de un dado, que es lo que aparecía en el programa. El cuerpo de un dado, en este caso hemos dicho que sería también la intersección entre un cubo y entre un objeto, que es un prisma, y una esfera. El cuerpo de un dado sería la intersección al cubo, como quiero que sus bordecitos. Vale, si comento la esfera con la doble línea, yo no ejecutaría ese comando, entonces al cubo no le restaría nada. ¿Vale? He comentado también, cuidado con dónde ponéis la llave, ¿vale? La importancia del código bien escrito es que si yo pongo la llave al final de una línea que comento, ¿vale? Ahora tengo el cubo. Esto sería un cubo, un cubo de 20 centrado. Si le quito el comando center true, ¿vale? Pues yo simplemente haría un cubo, como os he dicho antes, a partir del eje, de los ejes positivos, ¿vale? Pero bueno, esto no me interesa. Lo que quiero centrarlo porque repito una cosa importante es que las esferas, si yo no las desplazo, son centradas, ¿vale? Bueno, pues descomento esta segunda línea y ahora ya sí. Bueno, ahora yo os digo, ¿cómo haría un dado de verdad? Porque bueno, esta es la forma de un dado, pero los dados tienen una serie de agujeritos en sus caras, ¿no? Y además tienen la característica de que además los, creo, ¿eh? No sé si me estoy equivocando. ¿Los números que están en las caras opuestas sumen 7? Creo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo haríamos el primer agujerito? Bueno, pues lo haríamos ¿con qué función? ¿Cómo le haríamos ahí una oquedad? ¿Ah? Restándole una esfera. Restándole una esfera. ¿Y cuál es la operación que hay que hacer? La diferencia. La difference, ¿no? Bueno, pues, os pongo aquí, lo voy a ir rodando, vale. Comento, ¿vale? Con la función diferencia, le hacemos un agujero a una de las caras. Para hacerle un agujero a una de las caras, tendríamos primero que movernos, es decir, tendríamos que hacer una operación de translate. En este caso, como hemos definido un cubo de 20, ¿cuánto nos tendríamos que mover? Para hacer, por ejemplo, el 1, ¿vale? Un agujero, pues tendríamos que movernos 10, ¿no? La mitad, es decir, desde el origen tendríamos que movernos 10 milímetros en el eje X o en el eje Y, ¿no? Bueno. Vale, en este caso ya este dado ya no nos serviría. ¿Ve? Difference, intersección, QV, center, true. Vale. Lo que he borrado es el cuerpo del dado, es importante. Como tengo los... los códigos aquí, vale. Esperaros. Me está dejando muy mal, ¿eh? Ahora me está dejando muy mal. Estoy copiando ejemplos que no son. Como tengo que estar mirando para los dos lados. A ver. Aquí sí. Vale. Este sería el primero, ¿no? Donde ahora, como estoy... como he... no he cogido todo, no he cogido esta parte del código. que es que tengo que hacer la diferencia. Porque si no, lo que hace... Qué difícil es copiar de un PDF, ¿eh? Tenía... ¿Veis que no le he hecho el agujero? Entonces, a la diferencia de la intersección que es el cuerpo, tengo que quitarle esta esfera. Ahora sí. Pues creo que tengo... creo que tengo el código escrito en... no sé si en... en Word. Pero es que cuando copias de un PDF, a veces no te quedas con todo. Dime. Es imposible. Si tenemos que hacer mil cuerpos más... Bueno, me saco del dado, fuera. Nada, nada, nada. Es que estos son ejemplos de unión y intersección. ¿Pero vosotros sabéis el chorizo que tengo yo aquí de ejemplos? Señores, vale, 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 vale. También, también. Bueno, os iba a enseñar... Es que no os imagináis la cantidad de funciones guapas que hay aquí, ¿eh? O sea, por ejemplo, esta. Imaginad que, bueno, esto era para que fuésemos haciendo los gestos del cubo, rotando y tal, pero evidentemente es cierto que siempre somos optimistas cuando calculamos el tiempo, ¿no? Bueno, aquí lo que he hecho ha sido algo parecido a la primera, es decir, un cubo y una esfera, y ahora hay una función muy interesante, si nos gustan las formas así, continuas, que es la operación Hull. Hull, la operación Hull, ¿vale? Lo que hace es que genera una corteza, es decir, una corteza entre los cuerpos que encierre esa operación, ¿vale? Entonces, si le doy a Hull, ¿Perdón? ¿Hull? ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿Eso es el comentario? A ver. Lo que pasa es que ahora hemos comentado lo de abajo. ¿Ahora? ¿Vale? Si está bien, hombre. No me estoy centrando. Ahora la he hecho. Bueno, pues veis que lo que ha hecho es una corteza que encierra los dos. Si yo modifico el tamaño de cada uno de ellos, por ejemplo, si en vez de hacer una esfera de 9, ¿vale? Le diese a una esfera de 15, ¿vale? Punto y coma, voy borrando. Veis que la corteza es diferente, ¿vale? Es como un almohadón, ¿vale? Pero esta función es muy interesante, la Hull, ¿vale? Todos los cuerpos que yo ponga con ella, lo que hace es, en vez de sumarlos o hacer una intersección, los envuelve, los envuelve con una lámina, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplillo para que sepáis que esta función está guay y la podéis utilizar con el primer ejemplo que hemos hecho. Con esa esfera y eso simplemente los encerráis entre llaves y ponéis Hull delante. Bueno, pues este ejemplo está hecho. Bueno, la función Minkowski es muy chula, muy chula, muy chula. Minkowski era un matemático de los espacios de Minkowski que lo que hacía yo creo que ese hombre fue entender la geometría de los números. Entonces, lo que hace la operación Minkowski es que dos cuerpos, dos primitivas, le añade a la primera las características de la segunda. Por ejemplo, el soporte de la tablet esta al final es un prisma de unas ciertas dimensiones pero tiene las esquinas redondeadas. ¿Cómo he conseguido yo que tenga las esquinas redondeadas? Pues dándole al objeto prisma las características de una esfera. ¿Vale? Vais a ver qué chula es la Minkowski. A ver si la consigo poner bien. Bueno, veis que aquí he definido el FN que es el número de lados. Vamos a suponer que yo voy a comentar lo de Minkowski. Uy. ¿Qué pasa aquí? All in. Están pasando cosas de verdad hoy que no había visto en mi vida. Vale. Si yo comento la esfera lo único que hago ahora es un cubo, ¿vale? Un cubo, un prisma. Si hago una esfera 2 bueno, pues eso. Una esfera 2. ¿Vale? Pero lo que me permite esta operación es sumarle las características de esfericidad y demás de la segunda a la primera. Entonces ahora ya descomento esto y simplemente pues ya Minkowski, ese prisma con esa esfera. ¿Veis? Al prisma le va pasando como una esfera de 2 por 2 por 2 por todos sus aristas. Si yo cambio las características de la esfera, por ejemplo, si en vez de una esfera que tenga 2 milímetros de radio se lo digo de 1 estará más afilado. ¿Vale? Porque ese prisma de 3 centímetros por 1 y por 2 milímetros de alto le da las características de una esfera de 1. ¿Vale? Bueno. Pues ahora ya bueno, por supuesto, voy a hacer una cosa a ver si me sale bien para que veáis voy a hacer una esfera para que veáis cómo funciona el comando este de FaceNumber. Si yo lo dejo en 5 este programa cada superficie redondeada ¿Vale? La está representando como con solamente 5 segmentos. ¿Vale? Esto puede ser chulo porque por ejemplo puedo hacer a partir de una esfera puedo hacer formas bastante curiosas. Puedo hacer formas bastante curiosas. Si por ejemplo le digo que tenga 7 ¿Vale? Puedo hacer esto que ya es una figura que bueno hazla con hazla con Inventor. tendría que hacer un cubo pegarle tajos de un lado de otro sería más complicado ¿No? Quizás y aquí simplemente cambiando solamente cambiando el número de segmentos con que esto representa las esferas ya lo estoy diciendo hombre si le doy 100 pues ya va a ser prácticamente una esfera que mi ojo que mi ojo no va a distinguir sobre todo cuando la imprima con una con una impresora 3D con una altura de capa de 0,3 no voy a saber si eso es una una esfera o no pero realmente todos los programas informáticos las curvas las dividen en caras ¿Vale? bueno yo podría renderizar tata un ratito más normalmente cuando renderice suena clink suena ya como un clink y ya lo puedo exportar a STL a ver si me deja ya bueno pues yo lo exporto a STL como debe hacerse las cosas lo voy a guardar aquí en el escritorio y me puedo ir al cura y ver como quedaría esta esfera de detallada ya que tienes la curiosidad esto ya forma dentro del turno de preguntas bueno pues ahora que os he enseñado lo del Minkowski vamos a hacer esto ¿Vale? vamos a hacer esto y además vamos a utilizar ya el customizador es decir vamos a definir las variables como Dios manda porque si estamos en el programa yo por ejemplo a esta esfera como os he dicho yo la puedo hacer con números es decir puede decir es una esfera de 2 pero si yo defino la variable radio y le digo que es igual a 2 está ya el cura abriéndose con ganas de salir ¿Puedo poner ahí esferes paréntesis radio igual a 2 directamente pues puede hacer eso no lo he probado no lo he probado pero vamos yo creo hace lo mismo ¿Vale? lo que pasa es que ahora el face number este debería ponerlo bien una esfera tan chica de 2 milímetros ya veis el detalle ahí si se nota si mi esfera es así entonces ahora pongo el Fn igual a 70 por ejemplo que es aceptable yo creo ¿Vale? ¿Qué pasa? que si ahora yo en mi opción del programa ver me voy porque yo normalmente lo tengo oculto porque me estorba pero aquí ya si me voy a mis parámetros el programa ya tiene las dos cosas que yo he definido por un lado el número de caras y por otro lado la variable que yo he llamado radio entonces este diseño que es una línea de código bueno realmente dos líneas de código solamente por el hecho de haberlo hecho como Dios manda es decir con variables yo ya lo puedo modificar tan sencillamente como hacer así modifico aquí clic y ya está ¿Vale? si no con otro programa tendría que volver a hacer el diseño y demás que quiero cambiar el número de caras y esto ya os digo por la faena de que hombre yo estoy dando este programa en una hora aquí apresurado en un sitio que no conozco pero que es que si vieseis la potencia que tiene esto entonces bueno ahora porque bueno una cosa es esto pero el os voy a abrir os voy a abrir uno de los lapiceros los parámetros que tiene este lapicero definidos ¿vale? que este diseño lo he hecho yo a partir de uno que hizo aquí el amigo Justin Lin yo simplemente pues he definido un número los parámetros que él llamaba de una forma yo les he cambiado el nombre y ahora yo simplemente digo a ver que me pide un amigo un lapicero para 20 se ha comprado una caja de 20 yo que sé normalmente suelen ser cajas de 12 no he puesto aquí 13 12 lápices ¿vale? y además su diámetro en milímetros me ha dicho que sus lápices son un poco gruesos y tienen un centímetro ¿veis como instantáneamente yo cambiando los parámetros aquí yo ya tengo el diseño que le imprimo a mi amigo? esto es una virguería o sea ¿os dais cuenta de no que es que ahora me ha dicho que es que esto bueno estos lapiceros que veis aquí tan chulos tienen una forma que se llama hiperboloide de revolución ¿vale? hiperboloide son muy estéticos ¿verdad? bueno una hipérbola ¿sabéis lo que es? sí una hipérbola es una de las figuras del cono que surge cuando le pego un tajo al cono pues un hiperboloide es que yo una hipérbola si yo la roto bueno pues tiene esta forma donde yo puedo variar por ejemplo que mi amigo dice que el mío no le gusta el ángulo entonces pues el ángulo de apoyo le voy a dar más grados 45 grados a ver previsualiza sí es que el problema es que mi ordenador la tecla la tecla F5 no funciona tengo que darle a función F5 pero bueno veis como veis como se modifica ¿no? veis que pasada no que yo quiero que la base sea más gorda tal esto es un ejemplo de un código que os voy a enseñar ¿vale? venga hermano que ya te lo asientas no 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 por favor espera espera es que de verdad es que hay muchas cosas que tenemos que hacerlo del Ikea por lo menos eso bueno el código el código os lo puedo enseñar pero por ejemplo a ver es que tengo tantas cosas es que os iba a enseñar ejemplos de por ejemplo la caja de texto del amigo de Justin Lin la caja de texto entre sus parámetros bueno es que tengo que mover esto para acá para que lo vieseis veis que este hombre tiene una serie de módulos ¿cuál está utilizando por ejemplo para hacer el boludo de la caja? Minkowski Minkowski porque quiere que la caja de texto salga redondeada es decir yo puedo al principio bajarme los diseños del Zingiverse pero lo bonito de esos diseños es estudiarme realmente que ha hecho que ha hecho la persona para llegar a ese diseño ¿vale? porque ahora ya como dice mi hermano no tenemos tiempo ¿vale? pero esta persona lo que ha hecho ha sido define una serie de funciones que al final son diferencias y extrusiones lineales y al final en los parámetros que él tiene tiene por ejemplo el texto pues yo puedo cambiarle aquí la letra puedo cambiarle el tamaño de la fuente pues ya aquí lo va haciendo ¿veis? la cajita esta caja ya está para imprimir le puedo decir el grueso de la caja ¿vale? el espaciado que hay entre las letras el tipo de letra bueno el que difícil es esto bueno este programa tiene todos los tipos de letras que se os ocurran entre otras cosas las liberation que son muy bonitas todas estas cosas ¿vale? le puedo añadir caracteres especiales esto es un ejemplo un ejemplo interesante ¿qué más os iba a enseñar? vale hay todas estas cosas que están aquí salvo la caja este por ejemplo estos son diseños de un informático español Fernando Jerez que es de es de Fuerteventura este hombre este hombre por eso os hablaba del peligro de dejar esto en manos de los informáticos este hombre tiene un tipo es estudioso de un tipo de programación que se llama programación recursiva yo no sé qué leche pero el tío tiene un generador de ciudades espaciales no me preguntéis qué pasa por la cabeza de este señor ¿vale? pero que tiene unos parámetros entre otras cosas generadores de números aleatorios que simplemente cambiándolo cambiando este parámetro genera ciudades con un sentido completo espaciales no me preguntéis de verdad este hombre es profesor instituto pero hace unas cosas que tú dices pero venga ya por favor Fernando sí, sí, sí o sea es que digo no que cómo quieres que sea la base que cómo quieres que sea la semilla que planta las funciones que tiene aquí el tío explicar porque además este es fanático de la impresión 3D y te dice bueno que todos sus diseños ninguno necesita soporte porque tal y patatín tal entonces bueno si dices la operación la semilla esta que utiliza pero lo bueno de esta persona es que no solamente se toma el tiempo para hacer esto sino que el tío lo cuelga lo comenta lo explica ¿sabes? y bueno este es uno de sus diseños pero a ver este también es suyo bueno él yo conocía a este hombre que es eso de Fuerteventura es más horero ¿no? porque por el éxito que tiene sin ver sus cosas porque este hace fórmulas y cosas aleatorias para hacer jarrones y vasos las ciudades estas espaciales bueno esto es un ejemplo que ya vamos a hacer esto es una caja una caja de simplemente con la acción revolución y bueno si es que os quería enseñar poco he sido muy optimista con el tiempo estos son los silbatos de OpenSK que hace el jefecito Prusa Joseph Prusa es el inventor es un checo que inventó una máquina 3D que luego digamos regaló un poco a la comunidad porque le hizo abierta que han copiado todas las marcas entre otras cosas entre otras BQ que es española pero Prusa que está montando en el dólar porque además sus impresoras siguen siendo las mejores en relación a calidad-precio el tío tiene un repositorio de un github de estos donde los informáticos ponen sus cosas no sus movidas y tiene sus diseños en OpenSK puestos para todo el mundo entre otras cosas estos silbatitos que él hace y que regalan las conferencias entonces el Prusa te tiene el código con cómo hace cada silbato tiene un customizador para que tú le pongas la letra y es un silbato que sin bola ninguna suena bastante bien está hecho con OpenSK y bueno yo tengo el código de Prusa como lo tenéis vosotros porque es abierto ¿eh? como lo tendréis más cosas más cosas más cosas un segundo un segundo no no y ahora ya hacemos el esto a ver más programación de Fernando Jerez ¿vale? esto se llama generador de esporas o sea a él le gusta bastante la película esta de Alien entonces a ver los parámetros que ha hecho aquí este hombre los pasos y los lados bueno en este caso él suele programar en inglés pero aquí le ha salido todavía el canario entonces tened cuidado las formas que hace este hombre yo he ido del coro al caño yo conocí los diseños de este tío cuando estaba viendo qué impresora comprarme y muchas de las cosas que se utilizan para testear las máquinas los que tienen millones de seguidores son las cosas que hace este hombre en OpenSK desde Fuerteventura ¿vale? y está todo está todo en internet más cosas bueno bueno vamos a hacer os voy a decir cómo se hace por lo menos segundo ah vale 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 imaginaos que yo quiero hacer una extrusión lineal de una figura que se me ocurra por ejemplo un triángulo ¿vale? pues yo utilizo un comando que se llama voy a quitar el customizador que es que en este caso me estorba simplemente Linear Extrude extrude linealmente una altura de un centímetro diez milímetros el polígono dado por esto ¿vale? simplemente eso le digo el polígono y lo extrullo ¿qué pasa? que a esa extrusión yo le puedo dar un giro si dentro del comando Linear Extrude yo pongo la palabra twist es decir gira ¿vale? tiene más gracia vale en este caso no he cerrado a ver si ahora sí vale me estoy quedando que mal amigos gira Linear Extrude Oligon Points ¿dónde falta el punto y coma? no este está cerrado twist punto ochenta ¿aquí? no está viendo mal otra cosa vale vamos a perder la clausura un segundo un segundo por favor esta hombre vale es que aquí lo que he modificado es el Linear Extrude que yo creo que es el mismo comando de antes el polígono sigue siendo el mismo veis que la parte de arriba es un triángulo yo le digo qué ángulo tiene que girar en este caso ciento ochenta grados pero nada impide que yo me haga una espiral hay un lapicero chulísimo que es una una hélice de ADN que está hecho con esto también ¿vale? en este caso queda un poco raro porque le he dicho que extrulla poco solamente sesenta pero si le digo que haga cien hace una cosa más y claro el parámetro chulo es el slices que me dice el número de pasos el número de lonchas que quieres en este caso son cien pero hombre si le digo que me haga setecientas vale pues ya es más suave ¿vale? es más suave y esto lo estoy haciendo con un solo triángulo pero si yo le pongo triángulos en vez de que sea un triángulo en el positivo no lo digo lo hago saco mi tornillo de Arquímedes que yo digo esto es un tornillo de Arquímedes básicamente que en vez de tener un triángulo sean cuatro ¿vale? y porque jolín vale me faltaba el último triángulo no vuelvo a poner el código en PDF en mi vida ¿eh? tenéis mi promesa solemne vale y ahora ya sería ¿veis? esto es la base os lo pongo como ejemplo de lo que estoy haciendo al principio es decir en vez de hacer un triángulo hago cuatro girados unos con respecto a otros y ahora ya esas extrusiones lineales las giro ¿vale? y ya tengo un tornillo de Arquímedes que sabéis que es un aparato que sirve para subir por ejemplo agua o trigo en los hilos simplemente girando una cosa el agua sube por él lo único que tendría que hacer para que fuese un tornillo de Arquímedes completo sería hacerle una base es decir un cilindro abajo y otro arriba pero todo lo hecho con esta operación con esta operación de giro ¿vale? en OpenScast hay módulos para hacer tornillos tuercas todo lo que se os ocurra que están hechos con estas cosas ¿vale? bueno más cosas ya está ya está un ejemplo por favor por favor pero que es a las 7 es a las 7 es que no me lo creo no me lo creo bueno pues un segundo imaginad o sea os iba a enseñar os iba a enseñar os iba a enseñar como con un programa como por ejemplo el 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 Inkscape que es un programa de diseño vectorial ¿vale? imaginad que lo que os gusta es el dibujo vectorial y que queréis trasladar eso al diseño bueno pues por ejemplo sabéis que esto tiene una extensión que es la extensión generar por ejemplo imaginad que yo he hecho mi tornillo de Arquímedes porque bueno en mi fantasía yo digo ¿y si hacemos un tornillo de Arquímedes que funcione con una base que sea una rueda dentada para que gire? bueno pues sabéis que esto tiene ruedas dentadas o sea esto te genera ruedas de entrada por ejemplo voy a hacer la más sencilla aplicar cerrar me ha hecho mi rueda dentada ¿no? le puedo decir los dientes la forma que tenga la rueda y demás bueno pues yo ahora esto lo voy a guardar en mi curso como rueda y lo que tengo que hacer es guardarlo en SVG ¿cuál es el de los gráficos vectoriales? DXF el plotter de corte de estudio ¿vale? lo guardo acepto bueno pues yo ahora si el el linear extrude en vez de utilizar en vez de utilizar la jolín anda que no quería yo hacer cosas no 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 solamente estoy viendo excursión linear y rotado vale bucle tablet aquí hombre si lo tenía ya borro todo esto es que de verdad este programa tiene tantísimas cosas que es que si le pongo donde está guardado que en este caso es una rueda igual que la otra y le doy a linear extrude ahora no sé por qué ¿cómo le llama rueda? vale ¿veis? no sé por qué me ha hecho dos sí porque lo he hecho dos veces le he dado dos veces pero veis la facilidad con la que puedo hacer una rueda dentada como me dé la gana sin saber diseñar simplemente con el con el link escape ¿vale? y no he hecho nada o sea ¿cuánto tiempo ha tardado? ¿vale? y eso con cualquier dibujo vectorial que tengáis que bueno ya dibujos vectoriales que hay en internet cuidado y bueno y por último ya es lo último ¿eh? venga bueno pues pues nada preguntas que queréis hacerme una pregunta que te quiero hacer ¿sí? tú trabajas pues yo estaba viendo cuando tú quitas en el texto siempre trabajas sobre el cuerpo que hay en pantalla que genera un poco ¿cómo? cuando tú modificas por ejemplo ahora en el customizador el código sigue el código sigue siendo el mismo sí eso no se modifica eso hombre es que si no sería peligroso me cargaría diseños ¿no? bueno pero hay veces que me gusta el código y bien sí 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 hombre tú el código lo puedes modificar si quieres tú el código lo puedes modificar si quieres en cualquier momento por ejemplo a ver el Justin Lin el hombre este tiene puesto su fórmula del jarrón ¿vale? que si yo la vas a ver como ¿veis? entonces voy a ver los parámetros que tiene este hombre voy a ver los parámetros que tiene este hombre voy a ver el 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 customizador entonces en su customizador en su super fórmula que utiliza el Bezier la fórmula de Bezier él tiene pasos de Pi M N N N sub 3 entonces yo si modifico aquí ¿vale? el el esto cambiará ¿vale? ¿veis que está cambiando? está cambiando el diámetro tal pero si me voy a si me voy a la a la izquierda creo que eso es lo que tú quieres decir ¿vale? el código el código está en alterado ¿vale? yo no estoy modificando qué rollo la pantalla de las narices yo aquí no toco nada ¿vale? esto es solamente un customizador que sobre las variables definidas tú las puedes modificar en tiempo real y lo que sí tú puedes hacer es generar STL nuevos renderizar sin haber tocado esto y hacerte los vasos que tú quieras sin alterar el código de la persona ¿vale? más preguntas a ver venga a mí me interesa en particular si puede leer parámetros de ficheros de texto externos si puede leer parámetros de ficheros de texto si tú puedes tener un fichero con mogollón de parámetros y decirle ahora genera Messi en figuras distintas ¿cómo, cómo, cómo? si puedes leer los parámetros la R1 que tengas una columna de distintos radios y generarte muchos y en concreto en concreto puedo hacer viguerías tales como por ejemplo el Justin Lin tiene un diseño que aplica la espiral áurea para que saque el mapa cuyas coordenadas tú le pongas en un fichero eso, eso eso me refiero es decir no me da tiempo hacerlo porque es que mi vida es un caos y encima ya bastantes cosas traía pero hacer la fórmula de Extremadura por ejemplo extruida si pones las coordenadas ahora yo me he visto el código de ese hombre y Taiwán pues que tenía un chorizo de puntos y el tío explicaba cómo hacerlo el tío decía si tú te vas al Google y tú le defines una forma de las fronteras del sitio no sé si tendré internet pero ese diseño el diseño suyo yo me lo descargué sobre todo para entender el código y cuando lo abrí digo como ha hecho este hombre un mapa que va girando y que de repente queda plano un país porque el tío ha puesto un fichero tiene el tío un fichero al lado y ese fichero es como estos de laboratorio que tienes hay 200.000 números abre fichero más cosas luego tenía otra curiosidad si en el visualizador puedes medir ¿puedes saber el tamaño real que va a tener eso? ¿cómo medir? ah aquí una regla no creo vamos yo no sé no estoy seguro no me quiero coger los dedos pero aquí aquí lo único que tiene a ver el previsualizador esto lo que tiene es parámetros de moverme de tal de intentar aumentar ¿vale? no creo que te diga las medidas cuánto ha medido esto de alto bueno eso si tú lo has definido como parámetro cuando redondeabas el cubo antes por ejemplo cambiaba la dimensión del cubo si si por ejemplo si tú quieres un cubo de 30 aunque te sale donde la vale por ejemplo en este caso vale no lo voy a resistir ya que me ha dado pie a ello ¿vale? claro probablemente vale esto es lo que vamos a hacer este es el soporte de Ikea que veis ahí impreso ¿vale? este mismo de hecho lo que utilizo es la función esta que os dije que es como el asterisco pero en este caso es el almohadilla para colorear para colorear cómo van a quedar las cosas ¿vale? este diseño lo he hecho yo con los parámetros que veis ahí ¿por qué lo he hecho así? bueno me di mi móvil tenía 7 milímetros de ancho ¿vale? pero no todos los móviles son iguales de ancho que el mío el alto 15 centímetros la inclinación del móvil pues yo que sé 20 grados como están definidos como parámetros bueno la base ya sabéis cómo es este código es el copia y pega del que tendréis escrito en el tercer ejemplo como todavía teníamos tiempo ¿vale? y lo que hago ahora es pegarle tajos pegarle tajos es decir me muevo un centímetro cinco para arriba y cuatro o sea estoy subiendo avanzando y luego bajando inclino lo que me diga la inclinación del parámetro en el eje Y ¿vale? y luego pues le pego un tajo para el móvil y para la tablet hago lo mismo de forma que ahora cuando yo veo mi customizador ¿vale? lo que yo he definido como parámetro en este caso voy a quitar esto para acá ¿veis que? bueno es muy gracioso aquí he metido la gamba ¿por qué? porque lo que tú pongas como comentario cerca del parámetro él te lo pone como explicación te lo pone como explicación del parámetro entonces veis que yo puse mi nombre arriba del número de caras no le puse los espacios suficientes entonces él me explica que Fernando Gordillo Guerrero realmente es lo que quiere decir número de caras ¿vale? en este caso sí que está bien los de esto ¿vale? pero vuestros comentarios aparecen en los parámetros entonces ya no puedo saber cómo va a afectar pero si por ejemplo si tengo un parámetro que se llama redondez de las esquinas que es lo que tú decías de Minkowski que sí que afecta un poco si yo por ejemplo voy a aumentar la redondez de las esquinas a un centímetro y ahora me va a quedar un poquito más porrubo me va a quedar más porrubo no sé exactamente cuánto hombre le estoy dando le estoy dando la curva de en este caso unos cuantos milímetros ¿no? unos milímetros tienes que calcular tú la suma del radio de uno y del ancho se puede refinar entonces por ejemplo si veo que se me cae pues digo Tim pues inclínalo menos porque este móvil pesa más ¿vale? entonces ahora veis que el móvil me lo hace un poquito entonces bueno yo espero que más preguntas más preguntas bueno en este caso esta también era sencilla esta era simplemente hacer una son cuatro esferas son cuatro esferas linear extrude con un twist de lo que sea ¿vale? y haces una caja ¿vale? que además si está si está bien hecha se cierra sola se cierra y se abre sola pero vamos el código para esto o sea el código para estas cosas son muy pocas líneas o sea esto está hecho en muy pocas líneas y bueno este este es un lapicero muy curioso y lo que va haciendo pues es subir en el eje Z dando vueltas haciendo esferas y tienes aquí pues un lapicero bien curioso y son dos líneas también vamos es un programa que de verdad que merece mucho la pena yo llevo usándolo muy poco tiempo vamos yo de esto todavía estoy muy verde pero sí que ya te da pie hacer tus primeras cositas y sobre todo que es que estamos bien estamos bien más cosas yo creo que ya es suficiente sí muchas gracias bueno pues me alegro que os haya gustado ya ves ha sido accidentada pero bueno aplausos aplausos Gracias.